muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo para mi canal y el día de hoy nos estamos trayendo en mi rumbo de star tecla royal el día de hoy les traigo un nuevo juego que acabo de descargar que acabo de encontrar pues no es muy conocido ni nada pero se los quería traer porque me gustó bastante voy a estar subiendo nuevos vídeos acerca de este videojuego espero que les guste si es así pues pueden dejar un like suscribirse ya saben que me pueden dejar en los comentarios en caso de que no les guste este videojuego que si les gusta ya saben que obviamente voy a seguir subiendo este juego porque me gustó bastante se los voy a mostrar a ver si les gusta y ahorita les voy a explicar cuál es mi mazo y pues nos vemos dentro de las partidas chicos espero que les guste y nos vemos en otro vídeo adiós y Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya entretenido el video, las partidas. Y ahora sí chicos, nos vemos en otro video. Que voy a estar subiendo un video de World Stars. Tal vez dentro de un par de horas. Como a las 5 de la tarde. Ahora de Guatemala y Latinoamérica. No sé qué horas serán. Pero obviamente tipo 5 o 6 de la tarde. Voy a subir un video de World Stars. Con un nuevo mazo o mazos que hayan creado. Y ahora sí chicos, nos vemos en el otro video. Adiós.